Lo hemos conseguido, hemos vivido un Pekín Express, pero lo hemos conseguido. Primero ha llegado ella, luego he llegado yo, después de que pensaba que iba a llegar, porque se nos ha roto, se ha roto la cinta teletransportadora esta de... La cinta esta de las maletas, o sea, de seguridad, y yo ya he dicho, vale, me quedo aquí, me quedo en China, no tengo como volver, no sé como, no puedo pagar un billete, o sea, ha sido de locos. Y luego ha llegado este señorito, que también estaba por ahí perdido, así que lo hemos conseguido y ya nos vamos a dar un papón. Pero estamos contentos porque hemos vivido un Pekín Express en toda regla, corriendo por todo el aeropuerto. Pensé que iba a grabar, pero no estaba grabando y la chiquita de atrás me está riendo, pero bueno. Resulta que pasa que llegamos temprano al aeropuerto, pero las filas estaban terribles, largas y demoradas, sobre todo en... sobre todo en... Están riendo de mí los chinitos estos, ¿qué les pasa? ¿quién les se creen? Estábamos en la fila de inmigración y fue larga, pero rápida. Y la fila de seguridad era larga y lenta, lo hacían con una paciencia, o sea, nuestro bubólo salía a las 11.45, y estuvimos a las 11.30 en la puerta de abordaje, pero teníamos que estar... ¿De qué te ríes, pendeja? O sea, pendeja, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Sí, te hablo a ti. Por fin lo logramos y llegamos y nos montamos en un bus que nos va a llevar a la Bullón. Y este es el avión. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a Tokio, chavales! Les hace una gracia a los chinitos salir en los vídeos, que yo no lo entiendo. Nos han pedido una foto antes y todo. Ya estamos en Japón, pero tenemos que subir una hora de camino hasta el hotel, más una hora que ya llevamos de camino. Estamos congelados y me siento en serio como un pequeño expreso, o sea, estoy pasando más calamidades que en mi vida. El metro tiene como 80.000 líneas y es súper complicado. A ver, ¿dónde vas? Estamos súper cansados. Y qué más tenemos que decir, mirad, mirad el mapa. Bueno, no hemos de nada, por supuesto. Este es el mapa de Japón. Y el metro. Del metro de Japón. Mira cómo estamos, con una manta y creímos que vamos a dormir un rato porque, como tenemos un rato de camino, ¿no? ¿Llegamos a las Montserio? Llegamos, no sabemos si nos han tenido el hotel porque está pagado y todo. Hola, Sergio, no vengáis a Japón. Yo creo que llegaremos y nos acostaremos. Buenos días, ¿dónde estamos? En Tokio. En Starbucks otra vez. Hola, Sergio, estamos en Tokio, Penny. Tienes que venir. Bueno, hemos decidido que, como hemos venido tan desorganizados, realmente, creo que es la palabra, ¿no? Desorganizados. Sí, somos unos parezosos. Pues, nada, ya, no sé si ayer grabé algo cuando llegamos aquí al hostal, al hotel, a lo que sea, pero estábamos tan cansados que directamente nos metimos en el nicho y ya he subido algunas fotos en mi cuenta de Instagram para que lo veáis. Pero la verdad es que hemos dormido muy bien, ¿verdad, Camila? Yo creo que es eso, que estábamos tan cansados porque, de todas formas, es muy cómodo y el hostal está chulísimo, súper chulo. Entonces, nuestro plan ha sido desayunar aquí y, mirad, estamos con los mapas de Tokio, con un montón de blogs que estamos leyendo. Y nos hemos hecho, en nuestro mapa particular, pues, una guía de todo lo que tenemos que ir viendo por zonas, porque Tokio es extremadamente grande y hay demasiadas cosas que hacer. Así que cada uno está haciendo una zona que luego en el blog lo que voy a hacer, o sea, en mi canal de YouTube lo que voy a hacer, en la cajita de información, os voy a ir dejando por zonas todo lo que podéis hacer en Tokio y los mejores sitios para comer y truquitos y etcétera, etcétera. Nos hemos hecho un presupuesto diario, que el presupuesto diario es de... 40 dólares. De unos 40 dólares, que sería en yenes, ¿cuántos son ya? Unos 400 yenes o yuanes. Yenes, ¿vale? ¿Vosotros no sabéis ni dónde estás parada? Unos 400 yenes por día, en comida. Pero yo ya lo he superado hoy porque me he gastado mil. Me he gastado mil. No, cuatro mil. No, me he gastado mil. Ah, cuatro mil por día, José, no cuatrocientos. Cuatrocientos es una caca, ¿no? Cuatro mil yenes diarios. Y yo me he gastado ya mil en el desayuno. Lo que hemos pensado que podemos hacer es ir a un supermercado. Estoy hablando bajito porque aquí nadie habla. Solo yo. Y creo que estoy molestando a la gente, no sé. Lo que vamos a hacer es ir a un supermercado y comprar bollos para desayunar galletas y pan y jamón y todo lo que pillemos. Y todo eso para ahorrar. Aquí tenemos los mapas. Esto es el mapa del metro. Que mirad que pasaba. Y aquí nos estamos haciendo, pues eso, norte, centro, bueno, todo eso. Y cada uno nos estamos organizando una zona. Y mirad, hemos alquilado esto que es un wifi portátil o wifi, como queráis llamarlo, para poder utilizar internet en la calle. Porque, como os dije ayer, no te das cuenta de lo que vale el internet realmente, de lo que te salva la vida hasta que no te vas a Japón y te ves perdido. Porque ayer pensábamos realmente que no llegábamos al hotel desde el metro. Fue horrible, pero fue gracioso, ¿verdad? Sí, chicos. Ja, ja, ja. ¿Sabes que me acuerdo? Me río. Tenemos de hora límite hasta la una, ¿verdad? Y a patear en Japón. Primera parada del día después de muchas horas... No, la primera parada. Sin haber nada. Bueno, sí, nos hemos encontrado un camión de comida colombiana y aquí mi querido amigo se ha puesto a gritar como un loco. No puedo creer que caminando casualmente en Tokio me encontré un food truck de comida colombiana. Este ni siquiera en San Francisco, ni siquiera en Seattle. ¿Vas a comer? Sí, obvio. Hola, Sergio. Si venís, hay comida colombiana. Sergio, vas a darse a la nariz de ti ya. Si venís a Japón tenéis que venir a los jardines, pero a ver si lo voy a decir bien. Hama... ¿Hamariki? Kunariki. De todas formas, pongo el nombre por aquí debajo. Y entrar cuesta 300 yenes, que no es mucho, ¿vale? Es como... ¿2 dólares? 3. 3 dólares. Esta es la entrada en pleno centro de Tokio. Y estamos en Ginza. Ginza. Es como la canción que me encanta. Necesita revetón, dale. Sigue bailando a mi nuevo padre. Acércate a mi pantalón. Bueno, pues eso, Ginza. ¿Qué me miras así que te doy una voz? Metro Ginza. Os venís hasta Ginza. Y tenéis este jardín tan precioso que, bueno, lo digo yo, no lo he visto todavía. Pero es una parada obligatoria. La caseta donde debéis pagar. Y ahora os enseño más. Pues... Me miras a Didi para los amigos. Me hay nada que ver aquí. Me le pido. No, Dios, Dios. Vale, les voy a contar un secreto para ahorrar en comida. Nosotros nos hemos propuesto ir a un supermercado y comprar en plan... Pues mira, por ejemplo, 4 o 5 plátanos como estos nos han costado 200 yenes. Que es muy poco. Y ellos es que se han encontrado el camión este de la comida colombiana. Pero mi idea es encontrar un supermercado, hacerme sándwich, comprar cosas para desayunar y así poder ahorrar en comida. Porque yo creo que es lo que más puedes gastar dinero. Así que hemos hecho una parada para que puedan comer. Y lo que vamos a hacer es investigar este parque y después queremos ir ya por Ginza a mirar tiendas de souvenirs. Vamos a bailar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora queremos ir, bueno realmente estamos perdidos, estamos buscando el metro, que ya lo dominamos, somos unos cracks. Crack es un video y dices, realmente estamos perdidos. Sí, la verdad es que hoy es lunes, ¿vale? El primer día pues estamos muy perdidos, pero el metro... ¿Qué pasa? Que el primer día, bueno pues eso. Claro que sí. Bueno, si aquí mi amigo cuervo me deja continuar, estamos buscando el metro y ya lo encontramos. Y ya lo dominamos muy bien. ¿A que sí? A mí. Ya, ya somos unos más... Hombre, chufa su furios, ha sido esto. Bueno, pues ahora vamos a un edificio que se llama edificio gubernamental. Me he inventado. Sí, pero tampoco me he inventado. ¿Cómo se llama? Metropolitano. ¿Qué era esto? Kose dice que esto es la voz Japón. A mí no me queda muy claro. Uy. Hemos aparecido aquí de repente que esto parece un estadio de fútbol, pero creemos que van a cantar aquí cuatro chicas, cinco chicas de blanco, que se llaman Yus Yus. Jugo, jugo. El nombre la verdad es que es bastante tétrico. Jugo, jugo. Yo no quiero pensar, pero me hacen pensar. Jugo, jugo. Para todos ustedes. Sabemos muy bien qué es esto, pero es bonito, ¿verdad? Mirad. ¿Tú qué dices, José? Yo pienso que está lindo, está majo, está chulo, está mono. Mirad qué chulo, son plantitas, ¿verdad? O algo así. ¿Hay de esos en España? No. Decio. Me la vamos a hacer, ya vamos a hacer uno. A tirar la derecha. Vale, hemos venido hasta... El Palacio del Emperador. El Palacio del Emperador. Pero está cerrado. Está de parranda. Ahí está. Viene alguien, o sea, me estoy asustando un poco. La historia es que está cerrado, mirad. Palacio del Emperador. Por lo visto lo abren una vez al año, pero no ha sido hoy, por supuesto. Hey. Hola, tío. ¿Qué más decir de esto? Que está... ¿Dónde estamos? Chiyoda. En Chiyoda. Es como un parque grande. Como un parque grande. Y nos vamos a investigar un poco por aquí. ¿Qué dices tú, Cami? Te ha encantado el parque, ¿no? ¿Te ha encantado? No. Vale, pues corto y cambio. ¡Uy! Que se me cae. Es una barbaridad porque hay un café del Starbucks, una bolsa del 7-Eleven, un montón de tallitos para recargar el café. ¡Buenos días! Hoy es el... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, hoy es nuestro segundo día en Japón, en Tokio, y son las 10. Llevamos levantados desde las... ¡Uno y medio tarde! ¡Levantamos tarde! Llevábamos un esquema hecho, pero no ha sido posible. Porque yo, por ejemplo, me he quedado dormida. Habíamos quedado en el lobby a las 7 y media, pero yo... Bueno, hemos acabado bajando a las 8 o así. Y hemos estado dos horas en el metro. Ah, bueno, no. No tanto. Hemos ido a desayunar. En realidad hemos estado un poquito en el metro. Sí. Hoy vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno. Más o menos. Ahora mismo estamos en... Otachi. Sí. La parada de metro es Otachi. Otachi. Y vamos a ver unos jardines muy chulos que se llaman... ¡Ni idea! Ah, vale, 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 vale. Hoy estamos en el mismo sitio de ayer, el que estaba cerrado, ¿vale? Entonces vamos a ver los jardines del Palacio Imperial. El clima de hoy es un frío del carajo. Yo no me he venido para nada preparada. Pero bueno, he de deciros que si vais a venir a Japón... ¡Qué susto! Si vais a venir a Japón... ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! Estamos aquí cerquita del metro. No me lo puedo creer. He de deciros que si venís a Japón, venid abrigados. Como estamos de arriba para abajo, lo bueno es que el metro hace un calor. Además, los asientos tienen calefacción. Así que... ¡Se te calienta el culo, tío! Y los... Por favor, he puesto un post ahora mismo, que lo vais a recibir mucho más antes de que salga este vídeo. Pero, Gobierno de España exijo... Bueno, exijo no, es una petición para que en los metros haya baño. Pero no solo eso, sino que el baño sea moderno. Te caliente el culito. Salgan chorritos automáticos mientras haces pipí. Y además, que haya hilo musical con pajaritos y música de agua. Y para que tengan a temear... Porque ya haces pipí y... Se acabó de... Se acabó de comer una bici. Se acabó de chocar contra una bici. Como un tren. En China. No, 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 perdón. Sí. En China tiramos una bici al suelo y pensábamos que nos iban a matar. Pero al final no, no nos mataron, nos empezaron a reír. Y mirad, os hago una panorámica. Edificios gigantes. Como podéis ver. José haciéndose fotos. Y allí tenemos el Palacio Imperial.